Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Horra, perro! No se lo ha tirado, también te digo, ¿eh? Pero mientras que la haya tirado por ahí y tal Uf, habría que cubrir estas escaleras, tío No tenemos alambre en ninguno, tú ¡Uf, tío! ¡Uy, mira! Pero yo estoy capturado, pues sí que... Sí que funcionó el de fuera, ¿sí? Sí que ha funcionado ¡Uf! ¡Oh, Iván! Hay otro más dentro, tío Pues si no lo he visto, ese genera ¡Ah, Iván! ¡Ah, Iván! Está abriendo todo, tío Vale, en principio, muerto termite Esta es bastante buena Lo que no entiendo es que cojones hacen ahí el mute y el bandit, tío ¿Sale el manao o qué? Si con uno es suficiente Pero bueno, ha servido muy bien esa kill, ¿eh? O sea, ha servido porque, coño, no termite ¡Qué bien! Si hubiera sido, por ejemplo, una baja de sledge No hubiera merecido la pena ¡Ahí va! Como la ha empezado a poner la boca morada, tú ¿Vale? ¿La son main? Eso Es que vaya empanado, tío Se pone a picar a la altura de los pies Y encima ahí va con pistola el macaco Y en todo el medio, ¿eh? Ahí, ni pixel, ni leche Vaya, en todo el medio Entonces para uno y se tropea, tío Pero además tropea da flipante, tú La Iván ha hecho cosas predecibles Que era piquear literalmente la puerta ¿Y qué hace el bandit? Hola, estoy aquí Talisquad, tú Buen ahí Buen baitito hacia esa pendelfaxel, ¿eh? También te digo Me piro Me piro, Shabba Ay, qué hostia Me ha pegado ¿Me daré? No, pues me parece no No le doy, Shabba No le doy Las trampillas, tú Se me olvidaba Ay, se entiende Al final no he utilizado Las ganas de impacto, gente Ah, porque abrieron Con la capeta ¿Qué te ha marcado todo el rato, tío? Qué pesado ¿Qué te ha marcado todo el rato, tío? Por favor, que no me estén mirando Tío, podríamos puesto de todo, ¿eh? ¡Corre, perro! A ver, se te ha quedado muy tocado, tío No No sé, ¿qué te escuchan desde afuera o qué? ¿Dónde había visto eso? ¿A abajo? Vale, yo tengo a la misma arriba, ¿vale? ¿Vamos a Defusion Blue? ¡Corre, Mino! Hey, guys, we had a Defusion Blue, ¿ok? Este estaba un toque, también te digo Bueno Si antes le pegaba una buena zurriapa, ¿eh? No, pero el drone estaba igual El drone no me estaba mirando Eso no pasa nada O sea, el drone no había nadie mirando el drone, ¿sabes? El momento que alguien sepa en el drone Se ve la luz Si no hay luz No hay nadie Afectaciones principales Vamos con Guamaya Aseguren las bombas Vamos a ponernos los cacharritos Y nos piramos Cuidado, cuidado, quitado Quitado, ahí está Uy, esto va para rato, te metigo, ¿eh? ¿Debería reforzar? Por supuesto ¿Voy a hacerlo? Por supuesto que no Uy, madre mía, que máquina, ¿eh? ¿Sabéis, bro? Voy a poner una aquí Y otra tendré que ponerla afuera Aquí es donde no hay vida del chaval, ¿este? ¿Veis? Y la otra voy a ponerla por aquí, ¿vale? Al cual lado Es igualmente la pongo ahí arriba En cuanto la tenga la pongo Esa ventana, ¿loco? Sorry, pero voy a cerrarme aquí ¡Corre! Ahí se está, vale Eso no sé si era la persona o qué, pero No sé si contra el cante tiene esto, tío Estoy pensando, gente Vale, llega perfectamente Nooo, ahí no me va a bajar Me va a confundir la pongo Me va a confundir el sonido, gente Pero eso he disparado antes de tiempo ¡Oh, qué pena, tío! No tenemos cámara en principal Para que me le pegan a ese No hay, tío No, no hay principal Cámara Estaba un toque Lo hubiera pegado con que sea una con ese arma y me lo mata Bueno, tira al suelo Esta pinta feo, gente Otra bajita Es que me confundió mucho el sonido No sé si estaban arriba o abajo De hecho, yo pensaba todo el rato que venían por abajo Un terremite, me ha pillado un terremite Let's go, gente, let's go Venga, se puede, ¿eh? Esto se remonta, claro que sí Irán abajo o irán arriba Tiene otra pinta acá arriba Ah, no Abajito Vale, vamos a poner spawn como corresponde ¿Tenemos Thatcher? Tenemos Thatcher Tenemos una finca Un Fuce Vale, tenemos buen setup, la verdad Tenemos buen equipo Los demás Mucho trampa veo, ¿eh? Melusi La Aruni esta, el huevo Uy, no dispara, pero no ¡Pow! ¿Está open? Be careful, window, window Solo un aumento también, tío Yep Bueno, se lo hagan por aquí El pelo no, se me cae para abajo, tío Me preocupa El de arriba Si me hace prefecto y lo sé Vamos con la grisla ¿Me cubre? No, tío Vale No se asoma la run Sí, amigo La pistolita Bueno, en blue Si me carga el blue Estamos 30 segundos No sé si ya podré Tengo uno pavo aquí Si se carga una La grisla se puede hacer No ¿Qué? ¿Suscríbete al panting? Y hubiera muerto igualmente, gente No, no puede No lleva Qué pena, tío Qué pena, gente Le ha hecho muy bien la grisla Vale Pero no ha podido cubrirme Y te digo una cosa No sé cómo no ha podido cubrirme Porque si ella estaba En trasera Y entonces era con la rotación Se ha escapado, tío Porque de hecho me ha dicho Claro, no podía plantar O sea, lo tenía pegado a mí Te digo Me encantaría que pusieran ya El modo de repetición, tío Para poder ver exactamente Qué ángulo tenía la grisla Y cómo se le escapó O si es que no lo tenía en ángulo Porque Saben mil cosas, ¿sabes? Tiene la ventana de la abierta ¿Tendría esa abierta? No creo, ¿no? Tío, la gente con correr todo el rato Llevo aquí yo Asegurándome de que esté todo bien Todo no sé qué Viene él a tope Tío, te no calo tú, tío, bro ¿Todo me ha abierto? No, vale Esto no calo tú, tío, hermano No hay piso Estás viendo ese, tú Me tienen que asegurar Al principal ellos Si me tienen asegurado Voy Vale, si abre ahí Perfecto No es necesario Vale, bien Buen ping Estoy en situado, ¿eh? Hostias Pero si aquí estaba mi compañero Ah, no Que se han ido de ahí Ah, sí, era este, tío Joder, macho Y lo he visto hoy antes Digo, ¿se ha ido porque está ya la dokae B ahí? No, no Ha sido timing, tío Justo he visto la dokae B entrar Pero no estaba ahí La timing que se produce en este juego, gente Porque justo digo, vale Digo, no está detrás mí el guamai Porque está la dokae B en la puerta doble Está pasando No, no Justo estaba ahí Ha llegado al mismo tiempo Cambio cargador ¿Por qué abre esa ventana? No, hombre Hala, en la boca Vale, no hay virtual Pero no sé realmente de qué Oye, pues se ha medido un poco abajo Uy, están tres ¿Y esto? Cuidado, amigo Cuidado ¿Qué me suele? Se ha tirado Ha encontrado una bomba Lanzo la anunición Pues vaya, remontamos pegado, ¿no? Vale Qué bien Qué grande Qué grande, mi equipo que me ha triunfado, eh También siento que, bueno, los otros han matado dos Otros han ido porque se ha visto achantado Por este poderío armamentístico Vale, pues defensita Escucho, una partida que a principio A primera se era un poco pocha Otra one might, va Tómale, dale ahí, perro Uah, ahora mismo los otros Hostia, que van 13-3-1-1 Pero qué cojones Me acabo de dar cuenta, tú, de esa tremenda busteada ahí a tope Trampilla, cierras, valquiria o nada, ¿no? Porque veo nada, ahí tranquilita con tus cositas Vale, vale Ok, amiga Vale, ¿cree que se matarán, gente? Yo creo que sí Un par de tiros sí que se pegan en uno a otro, eh Vale, cinco segundos para la de Katome Yo creo que se podrían rendir ya, sinceramente Y quitarnos todo ese sufrimiento de minutos que nos queda por delante A ver Vale, se tape con un par de tiritos No parece No parece, no, no, no No, no están haciendo nada ahí Uy, guapa la gente está, eh Uf, roja y negra, guapa Eh, por fin ponen alambres aquí atrás Bien, ok ¡Oca! Estoy intentando cogerlo, pero lo que veo, ¿no? ¡Qué bien! ¡Wow! Se ha cargado el carregleador, mi titán Me han pegado, ¿no, Doc? Vamos a evitarlo, ¿vale? En el momento que estos estén bajando le he dicho ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! No me voy a meter de aquí, ¿no? No lo veo Pues, GG ¡Hostias! Que se nos lía, tú ¡What the fuck! Se nos lía por Frager Pensaba que estaba en el mismo sitio Mira cómo he venido, tú La buena triple Qué buena Vale, polo Vale, amigo No dejes de mirarlo Es un maldito Bleach No te vayas a ir Ahí, ahí, ahí Muy bien Esa, ahí, chaval Se nos lía Tranquilo Cuenta balas Te va a matar Y tú y yo lo sabemos ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Ese es mi guamaya A tope ¿Ves? Es que No hagas Guay, vaya liada va haciendo, tío ¿Crees que se la hace? Yo creo que la atropea, eh Pero 100% Es que está dejando que un Bleach Campa a sus anchas, tío Planting, planting Nada, va a dejar encima que plantes, tío ¿Es Piajinko? Nada, tío Madre mía, tío Holy shit Se está poniendo aquí Pero, escucha A tope de padre Están insultándose Godfuck up De todos Animales de campo Pero Cállate la maldita boca Y juega el juego, hombre ¿Por qué tan tóxico? Dice el tío Sí, va 1-7 el tío A que me plomo por todos lados Una buena atropeada También te digo, eh Vale, seguramente se maten No, a ver Ah, no pueden matar Porque tienen el El vanito ese No, claro No pueden matarse El tóxico Ah, pues sí que puede, sí Están arriba Buena señora Que si llamándonos aquí No sé qué A tope R6 Insustado puro Vale Second floor Platino 2 Bot Bla, bla, bla Go play Mecenos 6 Minecraft Vale, vamos a ir desde abajo Aquí Bueno, no era este Sí, sí, era este Sí, sí, sí Vamos directamente desde el garaje Bueno, desde el garaje trasero Y A ver si tenemos suerte Lo he dicho Me da un poquito igual morir y tal Confío bastante en mis compañeros Yo voto de estas rondas jugando GigaSafe La verdad paso Vale, bandit fuera Que es el crook El sedax ha sido recuperado Vamos, mi titán Oh, qué bien la ha hecho el tío, eh Lo peor Que me ha confundido el puto bandit de pie, tío Ese podía haber caído para adelante Ha sido preferido igual Sí, ves Realmente me ha matado Porque he salido disparado Y le he pegado el bandit, tío Que estaba muerto ya Pues GG Muy buena partida, la verdad Al final he sido con 10-06 It's okay No, no Y considero Se escuchaba muy, muy Bonico, la verdad 10-06 2-2-3-10 ¿Qué más